En Villa del Rosario fue capturado el ladrón de los supermercados. De acuerdo a las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, el hombre ingresó a uno de los establecimientos comerciales, se instaló en uno de los pasillos y empezó a robar los productos que estaban exhibidos sobre el mismo. Asimismo, pues algunos trabajadores del lugar se percataron de la situación y lograron alertar a las autoridades quienes realizaron la debida captura. En las últimas horas se fue capturada a una mujer de nacionalidad extranjera cuando cometía un hurto en un local comercial. El llamado de la comunidad y también el despliegue de las autoridades lograron realizar la captura de esta persona que fue dejada a disposición de las autoridades para realizar sus respectivos trámites al cometer este delito. El médico santandereano Hugo Castellanos Chalela fue condenado a 27 años de prisión por el homicidio de su escolta en el año 2005. Según la Fiscalía General de la Nación, el hoy condenado fue el autor intelectual de dicho homicidio. Los hechos se presentaron el 11 de agosto del 2005 en el sitio Los Mangos, en jurisdicción del municipio de Girona, cuando la víctima, quien era el escolta personal del hoy condenado, fue atacado por miembros del Frente Fidel Castaño Gil de las Autodefensas Unidas de Colombia, que para la fecha tenían injerencia en la capital santandereana y su área metropolitana.